¿Cómo te sentís? ¿Cómo van estos primeros días de temporada pico? Bueno, la verdad que estoy contento, estoy contento con la estadía en la ciudad y también estoy contento con la preparación que estamos teniendo con el equipo. Me parece que estamos yendo acorde a la planificación que nosotros habíamos pensado en un principio. Estamos próximos también a jugar algún amistoso, lo cual esta planificación la vamos a hacer un poco flexible, pero no vamos a perder de vista que nuestro objetivo es el 15 de octubre cuando inicie la Liga Argentina. ¿Estamos en segunda semana de temporada? ¿La tercera? Estamos comenzando la tercera, ya ayer comenzamos la tercera. ¿Ya con equipo completo? Equipo completo, estuvimos un par de entrenamientos hasta que llegó Raúl Peloroso y bueno, fuimos tratando ahí de, lógicamente, de unificar el físico porque algunos venían con buena base previo a esta pretemporada. Raúl venía de jugar en Ecuador, había algunos que todavía no habían, más que gimnasio no estaban haciendo, entonces ahora creo que ya estamos casi todos equiparados en ese aspecto y bueno, estamos tratando de ir sumando cosas de básquet para, bueno, para seguir formando la idea del juego. ¿Conforme con el equipo que se pudo armar? Digamos, siempre hay una base que tiene que ver con lo económico, no con el presupuesto que maneja cada club y demás. ¿Estás conforme con el equipo a donde vos planificás llegar? Sí, sí, claro. A ver, lo que sí hay que tener en claro es que el club no hace locura del aspecto económico. Eso fue algo prioritario también a la hora de poner los nombres arriba de la mesa y salir a armar el equipo y buscar los jugadores. La verdad que de la opción A o B que teníamos son los jugadores que tenemos hoy, o sea que no hemos tenido que por ahí hacer negociaciones con otros jugadores, entonces eso también habla bien de los dirigentes y habla bien también de la imagen que se ha dejado para que los jugadores puedan elegir pico para venir, ¿no? Entonces, la verdad que el armado del equipo llevó el tiempo que tenía que llevar, pero pudimos armar lo que nosotros queríamos. Hoy tenemos un poco un mix de jugadores jóvenes con algunos jugadores de más jerarquía o experiencia y bueno, estamos tratando ahí de que esos mayores o de más jerarquía puedan ser la guía para la energía y la frescura de los más jóvenes y creo que si podemos combinar eso, podemos hacer las cosas muy bien. ¿El resto de los planteles, por lo que vos sabés, también van a ser como pico? ¿Vos van a prescindir de extranjeros esta temporada? No, no, hay equipos que tienen extranjeros y hay equipos que no. Nosotros hemos tomado la decisión de no jugar con extranjeros, pero sí, este año... Todo el tema no te puede dar muchos resultados, pero también el proceso de adaptación y eso, es como que lleva un tiempo. Sí, claro. La liga nuestra es una liga muy competitiva desde lo deportivo y también desde la logística, es una liga que se viaja mucho, que son muchos kilómetros. Entonces, no todos los jugadores están preparados para hacerlo. Creo que el jugador nacional, en ese caso, entiende un poco más cómo se juega. Me parece que tiene otro tipo de compromiso que el jugador extranjero. Y hoy también, con una cuestión de cómo está el dólar y demás, es muy difícil traer a un extranjero, por lo menos para toda la temporada. Entonces, creo que esa fue un poquito la mirada que hemos tenido, en conjunto con la dirigencia, y que por eso se ha armado el equipo en su totalidad con jugadores nacionales. Llegaste al equipo con una mística muy especial, seguramente ya lo tenés súper sabido. No sé si llegaste a ver la liga nacional, pero la participación de equipo independiente fue muy fuerte. Además, con todo lo que representa la hinchada, con la pasión que se vive en la ciudad de Liga del Pico. Sí, sí. Digamos, ¿hacés un plus para venir a entrenarlo también? ¿Cómo tomaste este desafío? Claro que sí. Te agrego a la mística, te agrego historia. Claro, exactamente. Porque tiene mucha historia dentro de la liga nacional. Pico Fútbol estuvo en los primeros planos, hablando de la primera competencia, y lo hizo muy bien. Y bueno, realmente es venir a ocupar un lugar donde estuvieron grandes entrenadores, en mi caso, y también en el lugar de los jugadores, que también ocupan lugar de jugadores que han pasado muy buenos. Me parece que es algo que uno lo tiene que conocer, que uno lo tiene que saber. Trato de transmitírselo también, porque para mí es muy importante lo que representamos, y también conocer el contexto. Sabemos que hay un contexto donde viene mucha gente, que hay mucho acompañamiento, que eso es un plus que nosotros vamos a poder tener. Vengo de un club donde es netamente de fútbol, donde el básquet es la segunda disciplina, donde jugábamos a cancha llena, con hinchada de fútbol. Entiendo de qué se trata, sé de qué se trata. Es el contexto que a mí me gusta y que uno se siente cómodo. Es más, ya lo enfrentaste. Ya lo hemos enfrentado, lo sufrí el año pasado. Pero bueno, la verdad que estamos ansiosos por empezar a competir y sentirlo de nuestro lado, ¿no? Porque sabemos lo que se siente y sabemos la gran ayuda que es la gente y la cancha llena. Bueno, es un gusto. Bueno, muchísimas gracias.